hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les voy a enseñar una manera de cómo reparar un error que aparece en windows un pantallazo azul como lo quieran llamar que nos dice windows inaccesible box device bueno lo que debemos hacer es reiniciar nuestra computadora en este caso yo les voy a demostrar por medio de imágenes ya que yo no tengo este error y pues este es mejor que se lo haga con imágenes pero yo sé que les va a servir de mucho bueno cuando ustedes estén porque hayan reiniciado el windows disculpen este nos va a aparecer la reparación automática aquí dice que tu pc no se inició correctamente y que debemos presionar reiniciar para solucionar el problema no nosotros no le vamos a dar a esta opción reiniciar sino que le vamos a dar a la opción opciones avanzadas luego de darle en opciones avanzadas le vamos a dar acá esta opción que dice solucionar problemas ok solucionar problemas luego nos va a aparecer la siguiente pantalla opciones avanzadas vamos a seleccionar aquí dice restablecer este equipo y en opciones avanzadas pues le vamos a dar en opciones avanzadas luego de ellas nos va a aparecer seis opciones más y vamos a seleccionar la que nos dice configuración de inicio y nos va a aparecer esta opción disculpen y le vamos a dar en reiniciar ok luego de darle reiniciar nos va a aparecer esta pantalla que dice configuración de inicio y con unas opciones pues nosotros le vamos a dar aquí a la tecla f4 ok luego de que le demos f4 este terminará o terminaremos de arreglar y solucionar este problema eso es todo amigos espero que les haya servido de mucho cuando ustedes le hayan dado acá en f4 pues se le inicia su windows normalmente un saludo a todos esto eso es todo por ahora hasta luego bye bye